vamos a decorar esta botella de cava haciendo una textura con servilletas de papel o papel de cocina hacer una mezcla de cola blanca y agua aplicamos la mezcla encima de la botella más o menos la misma cantidad de agua que de cola encima vamos a pegar los trozos de servilleta que hemos cortado con las manos colocamos los trozos y con el mismo pincel vamos a crear arrugas lo que hay que hacer es aplicar la mezcla e ir moviendo el pincel en diferentes direcciones así se consiguen las arrugas sería el método contrario hacer de coupage donde no queremos que no sea que se arrugue el papel y siempre dirigimos el pincel en el mismo sentido pues aquí sería hacer movimientos en diferentes direcciones para crear las arrugas vamos a cubrir toda la superficie de la botella vamos a secar mientras vamos a pintar un trozo de cartón puede ser el cartón de las cajas de cereales con pintura acrílica en color negro misma pintura vamos a pintar la botella como su círculo de plantilla y vamos a recortar un trozo de encaje lo pegamos encima del cartón vamos la cola blanca tanto por debajo como por encima una vez seco pintamos con la pintura acrílica con pintura acrílica en color azul verdoso vamos a hacer una pátina añadimos agua y lo vamos a aplicar por encima de la botella añadimos agua y lo vamos a aplicar por encima de la pintura acrílica con la vallita retiramos la pintura sobrante recortamos el cartón pintamos el borde de negro y vamos a aplicar también la pátina por encima una vez seco vamos a pintar con pintura acrílica metalizada en color oro este es el tono oro vietnamita lo vamos a aplicar con una esponja para destacar el alto relieve es una esponja de fregar los platos descargamos un poco de pintura y lo vamos pasando por encima intentando destacar todas las arrugas que hemos creado con la servilleta y lo mismo vamos a hacer con el encaje pegamento fuerte vamos a pegar el cartón a la botella nos queda un trabajo más limpio voy a colocar una cadena alrededor colocar una decoración a juego con la cadena tenemos la botella decorada en estos tonos verdosos dorados solo hace falta barnizar yo voy a utilizar barniz en spray pluretano en acabado mate y y y y y